Hola, somos los hermanos Torres. Te invitamos este 29, 30 de agosto y 1 de septiembre a la iglesia evangélica Ríos de Agua Viva en Carolina del Norte. Aquella hermosa tarde inolvidable para mí, llegué por vez primera a la puerta de la iglesia, pensando poner fin aquella tarde a mi existencia, cansado de vivir en el dolor y en la miseria. Dios te bendiga, te esperamos.